¡Design Omore! ¡Vamos, Charlie! Estamos acá en vivo desde No Design Omore Miren lo que es este micrófono que acabamos de pegar Acabamos de encontrar a un empleada que nos dijo cómo pasar por el sótano Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy vamos a estar en el cumpleaños de Charlie García Estamos en la puerta de la casa de Charlie Todavía no es 23 de octubre pero vamos a estar acá bancando los trapos Viendo a ver si sale Charlie, viendo a ver qué pasa Yo esto es volver a mi adolescencia, volver a mis 15 Es una regresión total Nunca salimos a los 15 Me llamo Antonio, vengo de Trelew, de Chubut para verlo al maestro A propósito, para venir a Charlie Para verlo a Charlie Y nunca lo viste? Hoy va a ser la primera vez que lo vas a ver en persona Es la primera vez Emocionante ¿Cuántos años tenés? 17 Ah, un borrego Es como un puñal en el alma porque te doblo la edad Si, si, si Momento bajón eh Vamos a hacer En esta foto acá soy yo a tu edad Pero no la verdad es una mecha que tenés Viste? Estamos jefis La vida fue así eh, fue ayer esto para B Vamos a hacer una consentencia No. 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 No se puede. No se puede. Se fue, no está. ¿A qué hora se puede? Sí, es verdad. Se van a quedar acá al frente abajo en la pileta. ¿Carlin, tu collar es Charly tirándose la pileta? Tirándose, en el novenomiso. No se consigue en ningún lado. Sí, en una joyería por acá lo deben vender. Me lo regalaron mis hijos y Luli para el Día del Padre. Se tiró por vos. ¡Fantasma de Canterín! Me lo dejé todo por esta soledad y leo revistas en la tempestad y sin sacrificio me abracé a la luz al amanecer. ¡Fantasma de Canterín! ¡Fantasma de Canterín! Rezo. 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 Rezo por vos. No podes creer habernos hecho. No podes creer haber hecho. Pasa a todos lados donde haya un evento, ahí vamos a estar haciéndolo aguantando. Ayer llegué del aeropuerto, dejé las valijas en el hotel y me vine a sentar a esa mesa que está ahí. Y bueno, me tomé una cerveza, me tomé dos, tres, cuatro. Esparemos de contar. Sí, bueno, ya no sé por qué cuál cerveza iba. Y de repente salió. Ah, y vos saliste en la foto. Sí, soy yo. Mirá, mirá, el periodista me saca acá fotos. A ver, a ver, pará. Pero me tiene que dar ese... Dame logo, regalame logo. No, 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 espérame. No, no, esto no se regala. No, eso está bien. Me rompí todo, pará. ¿Verdad que me sacó una así? Veamos la bandera. Vamos, con Johnny Blue te vas a tocar 24 horas seguidas la guitarra en la puerta de la casa de Charly García. En la puerta de la casa de Charly. Cuando se me acaba la batería del amplificador, la cargo acá delante. ¿En serio tenés donde cargarla? Sí. ¿Vas a aguantar 24 horas? Venimos mañana a la mañana a ver si estás. Venga, nos quedamos todos. No creo que se vayan. Aguantes, decimelo a mí. Este es el aguante. Considera el alismo. Este es el aguante. Te lo digo yo. Aguante, 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 aguante,iguante, aguante. Aguante, 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 aguante. Aguante Sofía, aguanta Javier, aguante la tía, aguanta también. Y si no te gusta, te podes mandar Este será tu arte, este es mi lugar ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Adi cumple García! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos, Charly! Hoy cumpleaños de Charly, 23 de octubre Está todo el mundo en el CSK Está todo el mundo en el Teatro Colón Charly acaba de tocar en el CSK Nosotros lo estamos viendo acá pero donde estamos con Carla que me vino a acompañar el día de hoy Carla, bienvenida aliada de Zayno More también y estamos en el Hotel Faena Donde Charlie va a hacer su Estoy nervioso, no lo puedo decir Charlie va a hacer su fiesta privada acá Y el tema es que es imposible conseguir lugar Yo reservé la habitación hace un montón de tiempo Estamos decolados Y yo estoy con la remera de Charlie Pero lo que voy a hacer es me la voy a dar vuelta En teoría no nos podemos meter en la fiesta No nos podemos meter Pero es en el lobby, es al lado Y no nos pueden echar, estamos acá No nos pueden decir, anda a tu cuarto Y la vamos a mostrar con carpa Vamos a ver y si no se la vamos a contar Pero de alguna manera yo voy a sacar una foto De alguna manera voy a filmar un poquito Algo van a ver y va a ser lo único quizás Que se pueda filtrar esto Porque dicen que la gente que va a venir Le van a poner cosas para tapar el celular Y que no puedan sacar fotos Así que vamos a ver que le mostramos No va a ser con la calidad de la cámara Pero va a ser lo único Que se va a poder Algo Sí, el poquitito de ese show privado De hecho están armando Ahí vamos a ver si podemos sacar una foto ahora Y lo van a ver en un topo por el mundo Ahora sí, no parece Como que sea una revera de Charlie García Chao, nos vemos en un rato Estamos en la entrada Ahí está la seguridad Para entrar en el recital Y no nos dejan pasar Pero estamos hospedándose en el hotel Y nos podemos quedar acá Somos cuatro boludos Nosotros dos, esta chica Y su chica ahí Vamos a entrar Ahora empieza y vamos a entrar Estamos en los subsuelos del padero Mira todas las ropas de un paro Están ahí Cuando esto de laberinto Tipo, boludo, imagina ¿Ves acá nos cruzamos de repente a Charlie? El camarín No, eso Imagina, boludo, el camarín Tipo, aparece Charlie ahí No, acá es el aire, boludo Tipo, acá hacemos por acá Esto es el baño de mi mujer Esto es el resto del personal No, vamos a estar a Charlie Hola, alguien de la tarde Bueno, creo que es el grono Esto que mierda No se le da la cocina Yo fui por ahí Vos hablás normal Estamos acá lo mal No, no se le da la cocina Pero, ¿qué? Pero, en los planos de la espada Tipo, en las cara tiene que ser Es que hay un tequila Como de fondo ¿Es un pecado o tenemos? Hola ¿Es un pecado o tenemos? ¿Es un pecado, o tenemos? Este es un pecado, ¿verdad? ¿No? Acabamos de encontrar un empleado que nos dijo cómo pasar por el sótano una escalera la escalera será por acá la escalera y 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 que pudimos entrar vieron como entramos con los túneles y hubo un punto donde había una cortina y atrás de esa cortina era el recital y estaba la torta del cumpleaños ahí nos podíamos haber comido una porción de torta pero no lo hicimos y era como bueno pasemos la cortina y que sea lo que sea y la pasamos y como adentro estaba prohibido filmar no pudimos sacar el celular porque si lo sacábamos porque si lo sacábamos éramos carne de cañón que ahora viéndolo con el diario del lunes decimos lo hubiésemos sacados y total nos echaron que el tema es que si llegábamos a filmar un poco nos molían golpes la seguridad no entendía ya nos tenían fichados porque quisimos entrar de todas las maneras posibles y ya sé que tengo 34 años y no debería hacer esta cosa adolescente pero dejé de ser feliz y estábamos adentro o sea yo hasta estaba a punto de pedir un champagne que ahí si podría haber sido más como delito entre comillas porque estamos bebiendo una bebida de una fiesta a la que nos fuimos invitados pero bueno yo nunca me colé no me colé a ningún ladrón me colé a una fiesta de quince un bar mitzvah un casamiento que al menos me acuerdo y siempre como que tenía ese sueño quien no se coló bueno yo me colé en el cumpleaños como nosotros el cumpleaños de 70 de charlie tercera charlie feliz cumple para el 71 invitados no hay cosa peor que la seguridad que me digan che no podés entrar no podés hacer no me digan no podés porque yo por algún lado puedo y lo demostré siempre lo muestro estas una vez más soy un topo voy por los túneles y pasamos ahí y tuvimos 5 minutos de felicidad escuchando a charlie me encontré con un gran amigo que no lo voy a escuchar él estaba adentro yo como fracasaba afuera pero bueno las cosas de la vida acá estamos y la verdad fue carla lo que te parecía fue una locura fue una aventura una aventura extrema de principio a fin entramos entramos lo logramos lo logramos estuvimos en el cumple no lo podemos mostrar no se lo podemos compartir pero mis ojos lo vieron a charlie en ese piano de cola cumpliendo sus 70 años creo que este video se va a llamar fuimos al cumpleaños de charlie garcía sale mal o sale bien espero que les haya gustado este capítulo un poco bueno que se yo me siento frustrado no haberme quedado más en el cumpleaños y no haberse lo mostrado a ustedes pero bueno así de esta manera suscríbanse todas esas cosas ahora después de este video se van a desuscribir un montón no está mal lo que hiciste de meterte por los túneles no está mal no sé no 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 atención atención no había ningún cartel que decía prohibido pasar por acá y nadie nos dijo que no pasen por los túneles que palabra estaba prohibido de palabra nadie nos dijo que no pasen por los túneles no nadie nos dijo nadie nos dijo osea tipo los túneles nos dicen un cartel solo personal prohibido huésped nosotros prohibían la asesor bajamos cosas de la vida cosas de la vida nos vamos a despedir de este capítulo de un topo por el mundo y nos veremos la próxima sin amor